Es un gran placer estar aquí, en el Conservatorio Giseo, una institución con gran tradición. Es la primera vez aquí en el Conservatorio y me hace muy feliz encontrar nuevos alumnos tan receptivos que quieren aprender mucho. Después de un día completo con ellos, no me siento nada cansado. Me dan energía también y me hace muy feliz saber que puedo ayudarlos. Esa es la mejor cosa que puedo imaginar. Pero yo no tocaría demasiado... Yo empecé con el piano cuando tenía como seis años y después de dos o tres años quería tocar también un instrumento de viento y me acuerdo que tenía la lista de instrumentos y había solamente un instrumento que quería conocer más, era el fagot, porque era el único que no conocía y tenía la suerte que el profe increíble que está en Aveño, a Herbie Sartel. Es un fagotista increíble. Y me tocó una demo de, no sé, diez minutos y me enamoré del instrumento. Estaba seguro con, no sé, con once años que quería hacer eso después, en el futuro. Porque en muchas orquestras jóvenes, empecé también pocos años después, orquestra regional, jóvenes de Francia, después de la Mediterránea, después de Francia. Y cuando estaba en León en el Conservatorio con Carlos Colombo, empecé con orquestras jóvenes más famosas, como Gustavo María Yugo en Orquestra, después Verbi Festival, que es internacional. Para mí fue lo más importante en mi carrera. Pensé que si hubiera empezado con un puesto directamente después de la escuela, no sé, eso para mí fue súper importante. Creo que es muy importante tener mucha experiencia. Por ejemplo, los orquestras jóvenes es una oportunidad, es una oportunidad increíble para probar cosas, para hacer errores. Y más tocamos, tenemos experiencias, conocemos el repertorio. Más fácil será la vida después cuando vamos a tener un puesto fiego. Creo que para ser profesional hoy tenemos que enfrentarnos con estrés. Y entonces para nosotros es muy importante tocar conmundo. Por eso en mis clases intento desbloquear un poco las tensiones de los alumnos para expresar sus músicas sin tensiones. El primer contacto que tenemos con el instrumento es el aire. Y por eso la primera cosa que nos faltamos cuando estamos estresados es que se corta el aire. Y entonces por eso estoy mucho hablando del aire y de la preparación aquí para estar más cómodo posible con los dedos y aquí después para sentirse perfecto. Creo que el solo de borrero para el fagot, para los alumnos, la primera cosa que viene es que quiero tocarlo muy cantabile con un súper sonido y tal. Pero el problema es que tenemos que tener un ritmo interior increíblemente seguro. Primero está esa estructura y después podemos estar como libres, no sé, con el vibrato, jugando un poco con el ritmo, pero sobre esta estructura. Para mí la primera cosa es tener un ritmo interior, siempre tener en la cabeza los 16 knots para estar seguro y estar estable sin acompañamiento. Tratando con los alumnos, hacerlos tocar primero algo muy lineal con el aire para tener un legato perfecto, una frase muy larga. Y también lo que ha escrito Ravel es que la primera fase tiene una gran línea. A veces hay pequeñas, jugando un poco con este ritmo que está escrito y ya está suficiente, ya es suficiente para aparecer el proyecto porque todo está... ... ... ... ... ... ... ...